Al principio es como que te suena todo un poco a chino, pero bueno, bien y aún faltan clases por dar y ya está, un poco de lío con los horarios y los grupos, eso es lo único. El campus es enorme, o sea que aquí puedes sacar piernas caminando porque tiene de todo, tiene hasta óptica. Yo el otro día fui y me hice un examen de hoja. La cafetería genial y las instalaciones me gustan, me gustan. Estaba nerviosa, pero las asignaturas son más o menos lo que esperaba, alguna con algún miedo, pero bueno. La UPU está muy nueva la verdad y eso también es verdad que hemos estado solamente en una clase, pero bueno, lo único que no hay aire acondicionado y es un poco partidado porque hace bastante calor ahora, pero bueno, cuando se pase el calor supongo que será más llevadero. Con los compañeros y todo eso la verdad es que te coges bastante rápido porque a la mínima que empiezas a hablar con ellos, como estáis todos igual, pues eso suele fluir bastante y nada, también te tienes que acostumbrar al número porque pasas de ser unos 30, igual en algunas clases 80 personas en la misma clase. Yo estoy flipando porque es que el campus entero me encanta, es una pasada. Y las aulas están súper bien porque tú también tienes todas ordenadores para ti y eso. Y de momento, a ver, las clases parecen un poco duras y difíciles, pero yo creo que pues los acabaremos sacando todo. Estuve también en las jornadas de acogida que nos han ayudado un poco a centrarnos en lo que es la universidad, nos han explicado un poco cómo va el campus, las clases, las salas de informática, las instalaciones deportivas que tiene, que además ya, por suerte, ya las usábamos antes de estar estudiando en el Politécnico, pero bueno, ahora las podemos disfrutar con muchas más disponibilidades. Hoy en la clase de matemática, porque estamos en el grupo de ARA, que encima son las clases en inglés, y ya empezó a explicar que no nos he enterado de nada y empezó a mirarnos entre nosotros y a partirnos risa a veces. Por ser el primer año, parece que si te esfuerzas, todo va a ir bien.